Atletas salteños cerraron competencia de atletismo en los nacionales con ADE con varias medallas de oro. Israel Tinajero se convirtió en bicampeón de los 800 metros en la categoría sub-23 en los nacionales con ADE con medalla de oro en atletismo. Hola, soy Israel Tinajero Álvarez y recientemente acabo de competir en los Juegos Nacionales con ADE que se celebraron en Guadalajara. Yo participé en las pruebas de 800, 1500 y relevo mixto de 400 metros, en las cuales obtuve primer lugar en 800 y plata en 1500 y en relevo. Estoy feliz, más no satisfecho con mi resultado, ya que la verdad me hubiera gustado mínimo ganar mis dos pruebas individuales, pero en ese momento mi rival me superó en los 1500 y solo gané los 800. Por ahora, pues me seguiré preparando ahora, ya que ya salí de la etapa juvenil y me concentré ya en competencias abiertas. Sofía Peña de Anda gana medalla de oro en los 1500 metros planos, ahora en la categoría sub-20 femenil. Por tercer año consecutivo, sube a lo más alto del podio, en los nacionales con ADE. Hola, mi nombre es Sofía Peña de Anda y el fin de semana pasado estuve participando en los nacionales con ADE 2024. Mis pruebas fueron 1500 metros planos y 3000 con obstáculos. Me siento muy contenta con el resultado, ya que fue algo que estuvimos trabajando desde hace mucho tiempo y sabíamos que no iba a estar fácil, pero bueno, se lograron las dos medallas de oro y muy contenta con eso. Próximamente estaré participando en el campeonato de primera fuerza y en la nacional juvenil de la federación para rectificar mi lugar al mundial sub-20. Roberto Carlos Espinosa se lleva la apreciadora de los 3000 metros con obstáculos en la categoría sub-20 varonil en los Juegos Nacionales con ADE. Me llamo Roberto Carlos Espinosa Guayo, soy categoría sub-20, hago la prueba de 3000 con obstáculos y en el evento pasado de Nacionales con ADE me llevo el primer lugar en dicha prueba. Pues fue un sentimiento muy chido y algo que no me creía, algo que es todavía difícil de explicar porque se siente mucha emoción el ver las gradas, toda la gente apoyándote, es algo muy bonito. Y ya, cuando veía que iba a ganar, no me la creía, la neta fue algo que no me lo esperaba. Mi preparación para los obstáculos empezó desde noviembre del año pasado hasta el día de hoy. Me siento muy feliz de haber representado a Jalisco junto con mi equipo. También agradezco a mi entrenador que siempre ha estado con nosotros y ha confiado en el proceso que llevamos. Con edición de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez.